Ahora sobre Rubir, que bueno, se queda tendido en la lona, mientras tanto ya se nota una alianza entre Raúl Vidal y la pequeña Saori, se están yendo sobre el único técnico, parece ser que ya la pequeña Saori tomó bando y no es precisamente el de los científicos. Yo creo que también es una farsa, creo que está haciendo su papel para que, bueno, al ratito traicione, le dé la apuñalada trapera a Raúlito. Eso es todo, ¿ok? ¡Fue el legal! ¡Fue el legal! ¡Fue el legal! No, 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 no lo vio el árbitro, no lo vio el árbitro, es normal, es normal. El referí no se ha fijado en las acciones, por lo tanto no ha habido un regaño de esos de dónde fuiste. ¡Cuéntale, cuéntale! Vean ustedes, esa bonita llave en conjunto entre Saori y Raúl Vidal, no se rinde, Bluebeard. ¿Se rindió? Sí, 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 se rindió, sí está. Se rindió que va afuera Bluebeard y ahora... No te confíes, Raúl, no te confíes. Lo que sí creo que el Bluebeard Junior no va a entrar a dormir el día de hoy a su casa. Seguramente, cuando ahí el referí le levanta el brazo a la pequeña Saori y a Raúl Vidal que terminan, pues, concretando lo que les habíamos dicho a la alianza. ¡Aplausos! Y no están de acuerdo, no están de acuerdo Bluebeard con lo que ocurrió, le está reclamando, dice que hubo faul. ¿Hubo faul? ¡Hubo faul o no hubo faul! Hubo faul, dice Bluebeard. Dale la mano, Raúl, dale la mano, dale la mano para que vea. No se pueden aceptar ese tipo de derrotas con marrullerías como la que acaba de cometer Raúl Vidal. Ah, esta es una arena de lucha libre, Miguelito, esto no es el kinder, que deje de estar llorando Bluebeard, hombre. Bueno, pues ya se dio que no es una lucha mixta, sino más bien, pues, una lucha dispareja de dos contra uno. Ah, no, es dos contra uno porque Saori no se sabe si es técnica o es ruda. ¡Ahí está Saori, Raúl Vidal! Aplausos para los ganadores de esta contienda. ¡Ay! ¡Coma! ¡Y da! Ahora sí, hasta la última cuerda, hasta la última cuerda, ¿verdad? Bueno, pues, con esto concluye esta primera lucha, la lucha inicial de esta función. Con esta gran muestra del talento de estos tres gladiadores chetumaleños, Raúl Vidal y la pequeña Saori se llevan la victoria sobre un solitario Bluebeard. Que bueno, pues, ni modo Bluebeard, te encontraste con dos luchadores que te dieron tu merecido en esta noche. Vamos a conocer sus puntos de vista con respecto a esta lucha inicial, porque a Bluebeard no le gustó el resultado. Y vamos a ver a Saori. A ver, Vir, ven por aquí, estamos por el pasillo. Bluebeard, estamos por el pasillo. Aquí estamos para conocer tu punto de vista. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no te gustó? A ver, ven. Vente para acá. Una alianza esa, ¿eh? ¿Qué es el señor? En esta esquina, el sol. Y aquí viene... Y aquí viene...